Mi nombre es Carlos Molina. Quiero iniciar esta presentación con una pregunta. Pueden responder por el chat. Imagínate que llega nuestro CEO y nos dice, toma este etiquete. O sea, mira, tienes este etiquete, tienes reserva en el mejor hotel de Tokio, te vas para Japón y tú eres el encargado de dar la presentación. Tenemos un grupo de líderes japoneses que tienen ya el dinero listo para invertir. Tú llegaste a Japón y vas a dar el superplan, tienes la superdiapositiva, pero ¿qué pasa? Esos grandes líderes hablan japonés y tú no hablas japonés. Si tenemos unos líderes que quieren iniciar, pero no sabemos cómo comunicarnos con ellos, estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo esa gran oportunidad de tener un gran líder en tu organización. Así que esta capacitación va enfocado a ese lenguaje secreto que cada persona tiene. Se llama los cuatro colores de las personalidades para el mercadeo en red. El lenguaje secreto para redes de mercadeo basado en el libro de Tom Big Al-Scrater. ¿Qué sucede cuando tú hablas el lenguaje de tus prospectos? ¿Qué pasa? Pues sencillo, tu mensaje rápidamente entrará en su cabeza y en su corazón. ¿Qué es lo que queremos hacer? O sea, cuando tenemos una información valiosa, ¿qué queremos? Que quede grabada en la cabeza, que le llegue al corazón de esa persona a la que le estamos dando la información. Así que, primero debemos identificar qué tipo de personalidad tiene tu prospecto. Una vez identificas la personalidad de tu prospecto, vas a saber el lenguaje correcto para llegarle. O sea, vas a saber cómo le vas a brindar la información que él necesita. Recuerda que tú tienes una información valiosa, pero debes dársela de una forma adecuada. Así que, lo primero que debemos hacer es identificar qué tipo de personalidad tiene tu prospecto. Según el autor, hay cuatro tipos de personalidades. Vamos a empezar con la personalidad amarilla. La palabra clave para esta personalidad es ayudar. O sea, esa es la palabra clave, ayudar. ¿Qué características tiene una persona amarilla? Ellos están solamente interesados en el negocio como medio para ayudar a otras personas. Las personas se sienten atraídos a ellos debido a su integridad, a su honestidad y su voluntad para ayudar. Se automotivan por su propia causa. Son geniales en las relaciones y son muy buenos para escuchar y son bastantes pacientes. O sea, son esos líderes, cuando tú los tienes en tu organización, tú les puedes decir, por ejemplo, un hombre, Pedro, vamos a hacer tal evento. Perfecto, ¿en qué ayudo? O sea, siempre está ahí pendiente en qué puede ayudar. Un ejemplo de este tipo de personalidad es Mahatma Gandhi. Otro ejemplo de este tipo de personalidad, de personas que conocemos, es su servidor, Carlos Molina. Yo me considero una persona amarilla. A mí me encanta ayudar. O sea, en lo posible estoy ahí pendiente. O sea, a mí no me importa que no sea de mi línea. Yo estoy ahí dispuesto a ayudar. Incluso he ayudado personas de otras empresas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacerlo. A mí me encanta ayudar. Entonces, la clave es ayudar. Vámonos con la personalidad azul. La palabra clave en esa personalidad es la fiesta. Ya tengo ahí apuntado, fiesta. ¿Cuál es la característica? Son promotores naturales. Las redes de mercadeo son un negocio ideal para ellos. Toman acción. No necesitan datos detallados e información. Les encanta probar nuevas experiencias. Y lo más importante, conocer nuevas personas. Un ejemplo de este tipo de personalidad. Vámonos un poco a la parte del cine. Ya que está por estrenar Los Vengadores. Vámonos a la persona de Tony Stark. Tony Stark es un vivo ejemplo de una personalidad azul. A Tony Stark tú lo ves en las fiestas, le gusta conocer gente, que la foto, la diversión. Tony Stark es una personalidad azul. Ahora vamos con la personalidad roja. La palabra clave es el dinero. ¿Cuáles son sus características? Ellos quieren estar a cargo y decirle a otras personas qué hacer. Por lo tanto, son muy buenos organizadores. Son muy competitivos. Son personas que quieren resultados. Odian las excusas y las quejas. No escuchan debido a que tienen todas las respuestas correctas. A nivel mundial, un líder, una personalidad roja, un ejemplo, es el señor Donald Trump. El señor Donald Trump tiene mucho dinero, pero para él tanto dinero no era suficiente. Así que se lanzó a la presidencia de los Estados Unidos para no solo tener dinero, sino también tener poder. Ahora vamos con la personalidad verde. La palabra clave para este tipo de personalidad es la información. ¿Cuáles son sus características? Su motivación es recolectar toda la información disponible. Son escépticos y necesitan pruebas. Pasará mucho tiempo pensando y muy poco tiempo actuando. Son extremadamente leales y hablar con personas de afuera está un poco fuera de su zona de confort. Un ejemplo de este tipo de personalidad sería Albert Einstein, que era un gran líder. O sea, todos conocen a Albert Einstein, pero él era enfocado en la parte de la educación, de la información. Muchos médicos tienen personalidad verdes, ingenieros también tienen personalidad verde, sobre todo los ingenieros de sistemas, que tú los ves conectados a su computador y ahí hacen cosas poderosas. Ahora vamos a un ejemplo, como recopilar la información de qué tipo de personalidad eres tú. O sea, es muy importante identificar la personalidad de nuestro prospecto. Pero también es muy importante identificar la personalidad que tenemos cada uno. Porque si tú eres amarillo, se te va a facilitar hablar con un prospecto amarillo. Aquí va como el ejemplo típico de reina. Hombre con hombre, mujer con mujer, en el mismo sentido, pero ya ustedes saben cómo es esa carreta. Aquí aplica lo mismo. Entonces es muy importante que ya después de identificar la personalidad de tu prospecto, debemos identificar qué tipo de personalidad es cada uno. Así que recordemos, los amarillos les encanta ayudar. A los azules les encanta la diversión, la emoción y la aventura. Al rojo les gusta el poder, el resultado, el logro y el dinero. Y al verde les gusta la información. Entonces, para que identifiquemos qué personalidad somos, vamos a imaginar lo siguiente. Imaginemos que estamos llegando a una recepción y está el salón. O sea, están las mesas ahí listas para que nos sentemos. Entonces, está la opción A. La opción A es que tú llegas al salón, miras todas las mesas e identificas que alguien está sentado solo. Entonces, tú vas y te sientas en esa mesa para ponerle conversación a esa persona que está sola. La segunda opción es que tú identificas que hay una mesa donde están contando chistes, se están riendo, se ve que la están pasando bueno. Entonces, tú te vas para esa mesa. La otra opción, la opción C, es que tú llegas y tomas la vocería. Bueno, muchachos, hagámonos en esta mesa. Mira que aquí tiene buena luz. Bueno, el sonido, bueno, lo que sea. Pero tú tomas como tal esa vocería de hagámonos en esta mesa. Muchachos, hagámonos en esta mesa, se la estaba guardando. Bueno, tú tomas como tal esa iniciativa de indicar dónde sentarse. Y la última opción, la D, es que tú buscas la mesa que está sola y te sientas ahí. Así que los invito para que me respondan por el chat de estas cuatro opciones con cuáles se identifican. Con la A, con la B, la C o la D. Si tú buscaste al que estaba solo, eres un amarillo. Si tu respuesta en este ejercicio es que estabas buscando la opción, la mesa más ruidosa, eres un azul. Si eres C, si escogiste la opción C, o sea, en el caso de Lusa, eres un rojo, una roja. Si buscas la mesa que está sola, eres un verde. Y hay casos que para allá también iba. Hay personas que tienen dos tipos de colores. Algunos tienen de todos un poquito. Es como que tú de nacimiento hablas español. Pero estudiaste y hablas inglés y hablas chino. O sea, que tu capacidad para presentar el plan de negocio se amplía. Porque no te estás limitando a los que hablan español, sino que estás a los de lengua inglesa y los que hablan chino. Entonces, es como una analogía. Pero listo, hay veces donde no es fácil identificar la personalidad de nuestro prospecto. Así que hay tres preguntas que nos van a ayudar a identificar. La primera es preguntarle, ¿a qué te dedicas? Generalmente, las profesoras son amarillas. Pues porque por su profesión ayudan a los demás con el conocimiento. Algunos ingenieros de sistemas son verdes. Abogados se relacionan con rojos. Pero hay que tener claro que muchas personas tienen un trabajo, pero no están a gusto con él. O tienen una profesión porque la estudiaron obligado. O sea, que no es lo que realmente les gusta. Así que aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces, puede que sea un abogado que automáticamente lo relacionamos con un rojo. Pero te dice, en mi tiempo libre, yo hago parte de una organización donde los fines de semana, en las noches, vamos y les llevamos un plato de sopa a los habitantes de la calle. O sea, cuando la primera era un rojo, pero lo que él realmente hace en su tiempo libre es de un alguien amarillo. Así que ahí vamos como tal, identificando. Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo o pasatiempo? Aquí, pues vamos a poder identificar mucho más qué tipo de personalidad es. Así que es muy importante que tú escuches muy bien las respuestas que te están dando tu prospecto. De cómo él describe las cosas y cómo ve el mundo. Para saber qué es lo que quiere y a dónde quiere llegar. Entonces, estas son algunas palabras que usan mucho las personas amarillas. Cuidar, sentir, ayudar, atento, proteger, ansiedad, cariño, estrés, sufrimiento, soporte, considerar, preocupación, responsable, percibir. Estas son algunas palabras que usan los verdes. Hechos, datos, cifras, información, seguridad, garantías, pruebas, juicios, confirmación. Las palabras de los azules son emocionante, diversión, novedad, viajar, aventura, impresionante, activo, dinámico, animado, entusiasta, ocupado, asombroso. Y algunas palabras de los rojos son poder, control, competir, dinero, ganancia, ganadores, autoridad, dominar, fuerza, éxito. Entonces, es muy importante que tú escuches muy bien a tu prospecto para identificar qué personalidad tiene. Y ahora, ya identificamos qué personalidad en nuestro prospecto, ya identificamos qué personalidad tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo los vamos a invitar para que conozca nuestra gran oportunidad? A los amarillos, les podemos decir, quiero pedirte un favor, tenemos una presentación de negocios mañana en la noche. ¿Podrías venir, por favor? Necesitamos tu ayuda. Recuerda, ayuda es lo que los mueve, el amarillo se mueve con esa palabra. Tenemos unos productos que ayudan a mejorar la salud de las personas. También le damos a las madres jóvenes una oportunidad de trabajar desde casa para que puedan estar con sus hijos. O sea, esta es una invitación pues un poco exagerada, pero es para que me entiendan el mensaje. De que lo que los mueve a ellos es el ayudar. Aquí les estamos mostrando que pueden ayudar a la salud con nuestros productos o que pueden ayudar a las personas a mejorar sus ingresos. Entonces, esta es una forma en la que podemos invitar a una persona amarilla. Ahora vamos con la personalidad azul. Yurani, tenemos una presentación mañana en la noche. Va a ser muy emocionante, mucha diversión, vas a poder conocer muchas personas, hablar con ellos antes, durante y después de la reunión. Tenemos viajes gratis que podemos ganar a Las Vegas y podemos tomar un avión 747. Imagínate, poner un barril de cerveza, cantar karaoke y tener una gran fiesta, camino a las vacaciones. Tours todo el día y fiestas en la noche. Solo tienes que venir, necesito una compañera para este viaje. O sea, como ves, le estamos moviendo como tal esas fibras que es lo que le gusta a la personalidad azul, que es la diversión. Vamos con los rojos. Lusa, que nos dijo que era roja. Lusa, tenemos una presentación de negocios mañana en la noche. Llega tiempo. Vamos a hablar de dinero, mucho dinero, cantidades gigantes de dinero. Aquí está tu oportunidad de despedir a tu jefe, ser tu propio jefe y tener tu propia organización, decirles qué hacer. Puedes ser la número uno en tu región y recibir el reconocimiento. Ahora vamos con la invitación verde. Tenemos un amigo verde. Ya identificamos que es verde, ya confirmamos. Entonces la vamos a invitar así. Póngamosle un nombre. Felipe. Felipe, ¿vendrías, por favor, a una reunión mañana en la noche? Necesito tu opinión. Nos vamos a sentar muy atrás, donde nadie nos molestará. Nadie nos pedirá que nos afiliamos. Eso sí, trae un cuaderno grande porque habrá mucha información. Y espero que para el final de la reunión tengamos suficiente información para nuestra investigación preliminar. Recordemos que el verde no le gusta conectarse con las personas, pero siempre estás pendiente. Información, información, reciben información. Le encanta la información al verde. Entonces retomemos. Ya sabemos identificar la personalidad de las personas. Ya identificamos la nuestra. Ya aprendimos cómo invitarlo. Ahora, ¿cómo les vamos a presentar nuestra oportunidad de negocio? Aquí hay que tener en cuenta algo. En ocasiones es difícil identificar la personalidad de una persona. O cuando vamos a hacer una presentación grupal, pues no sabemos qué tipo de personalidad es cada uno. O sea, no tenemos, uy, yo miro este y este es verde. Así que es muy importante que tu presentación toque esas cuatro personalidades. Que tenga una parte de información, que tenga una parte de diversión, que tenga una parte de ayuda y que tengas una parte de dinero. O sea, tienes que estructurar muy bien tu presentación para que puedas dar bien como tal la información y puedas conectar con cada personalidad. Pero cuando tú identificaste, estás en un uno a uno, ya tienes claro qué personalidad es. Entonces vamos con el amarillo. En el amarillo, tú te debes enfocar en cómo ayudar. Recordemos que nuestros productos son súper buenos y con ellos ayudamos a mejorar la salud de las personas. Entonces ese es el primer enfoque, los productos. Con los productos puedes ayudar a las personas a bajar de peso, puedes ayudar a que tengan una mejor salud, puedes ayudar a que salven su matrimonio. Ya sabemos con qué producto, con qué productos ayudar. O sea, nuestros productos ayudan y eso lo tenemos claro. Entonces uno de los enfoques es los productos, cómo pueden ayudar a las demás personas. Y luego, en la parte del plan de compensación, es enfocarse mucho en que al afiliarse a nuestra compañía, va a poder ayudar a más personas a que mejoren sus ingresos. Vas a poder ayudar a las personas a que paguen sus deudas. ¿Te parece maravilloso? Vas a ayudar a que esas madres de familia que solo podían ver a sus hijos en la noche y los veían acostados, puedan disfrutar ese crecimiento porque van a estar trabajando desde casa. Entonces el enfoque es ayudar. Vamos con el azul. Nuestro plan de compensación tiene un pedazo enfocado a los azules. Así que si aún no lo conoces muy bien, la invitación es para que lo conozcas. Se le hicieron unas adiciones enfocadas a los azules. Entonces, tenemos el carro, tenemos un bono de carro, un Mercedes Benz, rojo, hermosísimo. Tenemos el crucero, crucero de lujo, un retiro de diamantes a un lugar exótico. O sea, en el caso de un azul, te debes entrar mucho en estos bonos nuevos que van mucho a la diversión. O sea, tenemos reuniones donde nos vamos a conocer más personas, crecemos juntos. El octubre pasado tuvimos una gente en Bogotá. Eso fue impresionante. Vino gente de todos los países, compartimos, salimos. No, eso fue algo impresionante. Tuvimos una fiesta. Entonces, ese es el enfoque, ¿cierto? Ya sabes cómo enfocarte con ellos. Entonces, en la parte del rojo, pues, te debes enfocar en la parte del plan de compensación. En cuanto a ganar, aquí es muy importante que te apalanques o tengas claro lo que están ganando los diamantes. Porque a un rojo le gusta ganar en grande. Entonces, es muy importante que tú le digas que esa es lo que se puede ganar, una cifra bastante grande. Para los verdes, sí es una presentación un poquito más cuidadosa. Vamos a enfocar primero en lo inicial. En la compañía, hace cuánto fue fundada. En el 2016, en sus dos primeros meses, tuvo ventas superiores a los 26 millones de dólares. Gracias a la compañía que manejamos, que mueve mucho dinero. En su primer año, tuvo ventas superiores a los 150 millones de dólares. Lo cual hizo que ocupara el puesto número 85 de empresas de venta directa a nivel mundial. Esos puestos, esos 100 primeros puestos, lo ocupaban siempre empresas que llevan muchísimos años. En su segundo año, ventas superiores a los 190 millones de dólares. Entonces, los dos productos tienen su registro en Vima para la parte de Colombia. Por hecho, entre más información tú tengas, esa persona verde va a estar feliz. O sea, se han visto, personas verdes hay. Entonces, aquí tienen muchísima información. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Estamos en contacto, en lo que les pueda ayudar con mucho gusto. Y se despide su amigo y servidor, Carlos Molina. Feliz noche para todos.